Amiguitos, para mí hoy es un día muy especial y ya llegamos a mis 100 suscriptores. Es un día muy especial, así que vamos a celebrar haciendo un póster con todas las cosas que a mí me gustan. ¡Vamos a empezar! Para celebrar vamos a hacer un póster, pero tiene que ser un póster lindo, así que vamos a decorar galletas. ¡Vamos a empezar! Esto lo pueden pedir en Instagram como 777posteres. Incluye galletitas y betún. ¡Oh! ¡Ya quiero empezar! Voy a empezar con este lindo pajarito. Lo voy a hacer azul. ¡Aquí voy por ahí! El piquito de mi pajarito, porque aquí se lo voy a hacer con mi póster azul. ¡Oh! ¡Listo! Hice mi pajarito. Aquí pues estoy decorando esta linda florecita, me encantó. Le vamos a echar muchos espércoles, porque va a ser uno súper colorido. Y el amarillo, aquí está el amarillo. No puede ser que no haya visto, si está de acuerdo no me acuerdo. Y le ponemos azul. ¡La florecita! ¡Tadá! Así me quedó mi florecita. Son todas, todas tienen sparkles. Están terminando las galletitas. ¡Uf! Eso sí fue mucho trabajo y hace mucho calor aquí. Bueno, creo que mi póster de mis sueños, quiero que tenga algo helado. ¿Qué les parece si les ponemos nieve? ¡Vamos a por la nieve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí está nuestra nieve! ¡Oh! ¡Qué rico! Vamos a pues, por él, ya lo conocen, y vamos a abrirla y pues, ponerla. ¡Oh! Eso sí fue duro. Ahora hay que poner una bola, porque le vamos a poner muchas cosas. Aquí vamos a poner una bola. Entonces vamos a sacar esto de aquí. ¡Wow! Aquí está. ¡Ahí está lo que más me gusta! ¡Chocolate! Esto es mucho chocolate. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a... Le falta un poquito de crema batida. Aquí está. La crema batida. Es que la verdad no sé ni cómo se pone esta cosa, pero se lo voy a tener que intentar. ¡Listo! Ahora le falta un toque de pink. Vamos a espolvorear un poquito de este mazapí para que le dé un toque lindo y rosado. Vamos a espolvorear esto. Veo que ya está listo. Solo le falta una cereza y vamos a recorrerlo con las galletas que hicimos. ¡Wow! Y vamos a disfrutarla. Le voy a poner yo a este lindo pajarito. Y... ¡Y terminamos nuestro rico helado! ¡Cierto! ¡Ya terminamos! Si te suscribiste, muchas gracias. Si no, ¿qué esperas? Vamos a suscribirnos. Bueno, adiós. Y así nos queda nuestro postre de celebración. ¡Bye!